Salieron de madrugada, se oía el cantar de los gallos Iban a hacer su jornada, al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba en el rancho del pitayo Su padre le dio un consejo, cuando a salir se aprestaban Le dio muy bien el pellejo, porque la vida se acaba En las palabras del viejo, nuestros hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián, dale un traguaco, serviz Que beba de ese mes cal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar, nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron Como les dijo su padre, cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron Cubiertos a los corrales, abrieron todos el fuego Así mataron los cobardes, cuando a los sacos el miedo Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas La muerte y tres caballos, como toda su fortuna La muerte y tres caballos, como toda su fortuna La muerte y tres caballos, como toda su fortuna La muerte y tres caballos, como toda su fortuna La muerte y tres caballos, como toda su fortuna La muerte y tres caballos, como toda su fortuna La muerte y tres caballos, como toda su fortuna La muerte y tres caballos, como toda su fortuna La muerte y tres caballos, como toda su fortuna La muerte y tres caballos, como toda su fortuna